Europa, Asia, Sudamérica, donde iniciará la aventura de tu vida. Ven a la nueva oficina municipal de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tramita o renueva tu pasaporte. Agenda tu cita al teléfono ochocientos ochenta diez setecientos setenta y tres y visítala a un costado de Palacio Municipal en Avenida Chimalhuacán, entre las calles Faisán y Caballo Vallo, de lunes a viernes en un horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Recuerda que si eres adulto mayor o padeces una discapacidad, podrás recibir un descuento del cincuenta por ciento. Para mayores informes, consulta www.gov.mx diagonal trámites diagonal identidad y la página www.nesa.gov.mx. Ahora en Nesa ya puedes tramitar o renovar tu pasaporte. Gobierno Municipal. En caso de incendio o fuga de gas, comunícate al cincuenta y siete cuarenta y tres cuarenta y tres cuarenta y tres. Nuestro cuerpo de bomberos acudirá de manera inmediata. En Nesa la seguridad es responsabilidad de todos. Gobierno municipal. ¿Qué onda? Un saludo para Radio Nesa, espacio multicultural, aquí en la parte de Mau, el asesino, su vecino. Oye, ¿recuerdas cuando dije? Dale like, Radio Nesa oficial, en Facebook. ¡Hasta la próxima! Hola, queridos amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio multicultural. Esta mañana estamos aquí con todos ustedes, con toda la energía, con toda la fuerza, con toda la intención que Radio Nesa muestra en todos y cada uno de sus programas. Hoy vamos a hablar de uno de estos grandes temas, como siempre hemos estado hablando, hemos estado abordando temas extraordinarios que tienen que ver con el aspecto ontológico de esta vida. Hemos hablado en alguno de los programas que nosotros, los seres humanos, somos parte, nuestra estructura está integrada, parte por los reinos naturales, pero también parte por los mundos superiores. Y entonces ahí hay una aparente contradicción, pero que no es contradicción, sino es una continuación de estas cadenas. Nosotros podemos ver que todo este mundo está generado a través de un conjunto de cadenas, pudiéramos decir, de cadenas que tienen que ver con diversas características de lo que es en conjunto este gran universo en el que nosotros nos desarrollamos, este gran universo en el que nosotros vivimos, este universo en el que nosotros tenemos todos los días, todos y cada uno de nuestros días, los tenemos aquí en esta realidad, en esta realidad, en esta realidad, digamos, ordinaria, pero también hay una hiperrealidad, una realidad donde nuestra más grande, de nuestro más grande valor, nuestro más grande activo es, digamos, lo que es la mente, la mente, la mente pertenece y se alimenta de esos mundos superiores. Saludamos a Careca Jaramillo, esta mañana, que está acompañándonos en esta emisión de Mundo Enigma. Y bueno, les decía, dentro de todo este contexto, hemos estado hablando de la conspiración de Acuario, de la conspiración de Blue Beam, y de todos estos elementos de conspiración que tienen que ver con la naturaleza de nuestra humanidad, con la naturaleza, con nuestra naturaleza de seres humanos, con nuestra naturaleza de entidades vivas en este planeta y con conciencia, de entidades con conciencia, que esa es la máxima expresión de este nuestro nuestro mundo, y esa conciencia nos lleva a observar quiénes somos, qué hacemos aquí en este mundo, qué hacemos aquí en este planeta. Bien, pues, esta conciencia es la llave de la mansión del misterio, esta conciencia es la llave que nos puede llevar a entender los enigmas del universo. El problema es que tenemos que desarrollar, o no el problema, pero la tarea es la de que tenemos que desarrollar ciertas capacidades que no están en nuestro haber en este momento, pero que en algún momento tienen que, tenemos que desarrollarlas, y es que queremos llegar y alcanzar algunos, algún, un grado de entendimiento acerca de esta enorme estructura, que es el universo que está sobre y alrededor, y en el interior y en el exterior de nosotros. Entonces, vamos a abrir hoy otra galería del misterio, de esta enorme mansión del misterio, y como siempre, quien nos va a guiar en la producción y los controles es Daniel Torres, nuestro querido amigo Danny Boy, que siempre está pendiente aquí. Saludamos también a Pepe Barrera, que ya está con nosotros dentro de esta transmisión. Y bueno, pues, vamos a ir arrancando esta mañana. Tenemos un tema interesantísimo, tenemos un tema de la mayor candidez, porque tiene que ver con nuestra calidad humana, y de la mayor calidad, porque tiene que ver con la influencia de nuestro pensamiento sobre nuestro ser. Recuerden aquella máxima de Descartes, que decía, pienso, luego existo. Entonces, tendríamos que aumentar la calidad de nuestro pensamiento, para que nuestro, no la cantidad de ideas, sino la calidad de nuestro pensamiento, para que nuestro ser, para que nuestra vida se convirtiera en algo maravilloso, en una estructura extraordinaria, y en una estructura que pudiera y que pudiese y que pueda sostenernos en todo este tinglado de grandes descubrimientos y cosas que nosotros como entidades humanas tenemos que hacer. Esta es una aventura extraordinaria. La vida, en el caso de nosotros, es una gran aventura, es una aventura extraordinaria, que en la que tenemos que jugar con todas nuestras cartas, y una de nuestras cartas fuertes, nuestra máxima carta, es la de nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, y nuestra manera de actuar, pero todo parte, como pienso, de ahí se deriva a cómo siento. Si la calidad de mis pensamientos es una calidad adecuada, mis sentimientos van a tener una contextura mucho más rica, una mayor calidad, y mis actos van a ser actos. Nos ha escuchado usted, amigo de Mundo Enigma, cuando se dice que alguien tiene una gran calidad humana, porque, es decir, esta persona tiene una enorme riqueza en su pensamiento, y logra traducirla a sus acciones. Si nosotros tenemos gran pobreza en el pensamiento, nuestras acciones van a ser miserables, nuestras acciones van a ser acciones de una enorme pobreza, van a ser acciones paupérrimas. Saludamos también a Laura Díaz, esta mañana, y Armando López, que están con nosotros desde Pachuca, son mi hermano y mi cuñada, un saludo afectuoso. A Erick Salinas López, que nos ve en Ecatepec, de Morelos, aquí cerca de Neza. Bueno, pues estamos entonces entrando en esta mansión. Escuche usted cómo se van abriendo los enormes cerrojos, los siete cerrojos que guardan detrás de esta enorme puerta de la mansión del misterio. Las fantasías que devoran la mente. Vamos a hablar hoy del imaginario personal y estas enormes fantasías que devoran la mente. ¿Qué significa fantasía? ¿Qué es una fantasía? Pues vamos a ver, una fantasía es algo que evidentemente tiene una connotación fantástica, una connotación fantasiosa. Seguramente usted ha conocido gente que es muy fantasiosa. Esta gente está muy mecanizada, es gente que está dentro de una, dentro de un estado o en un estado bastante, digamos, como de dormido, como de adormecido, porque en este caso tiene lo que se conoce como estado mecánico. Hemos hablado en algunos casos, en algunas ocasiones, en este programa, en este subprograma de Mundo Enigma, hemos hablado de la gente que está en un estado mecánico. ¿Por qué en un estado mecánico? Porque obedece a rutinas. ¿Qué es lo que hace una máquina? Una máquina obedece a rutinas continuas y constantes. Les saludamos a nuestro amigo, el licenciado Jorge Núñez Ríos. Estamos mandándole un saludo esta mañana a Lotoaide Gómez. Un saludo afectuoso desde Mundo Enigma, desde su mansión del misterio. Y ya quitamos el último de los cerrojos. Estamos abriendo el enorme portón de la mansión del misterio. Y nos encontramos con el hombre es una máquina en un sentido enteramente real, lo que estaba yo comentándole en este momento. El hombre es una máquina en la que las rutinas se vuelven su modo de vida. Él está programado, la mayoría de los seres humanos estamos programados, enteramente definidos como máquinas automáticas que responden a impulsos generados y estimulados desde fuera. Difícilmente un hombre mecánico puede producir alguna acción desde sí mismo. y esto se lo puedo probar. Pregúntese cuántas de sus ideas son originalmente suyas. ¿Cuántas de sus ideas son copiadas? Es decir, el hombre es sólo una estación transmisora y nada más. había un filósofo que decía el hombre sólo recuerda o imagina pero no produce ideas nada más. Y tal como es el hombre es una máquina si uno pudiese tener una idea o pudiese hacer algo sin causas externas que actuaran para estimulando estimulándolo a uno a la acción entonces no sería una máquina. Es decir, si no fuese uno manipulado por la estructura que está alrededor la estructura en todos sentidos de la organización social de este mundo y más bien el entorno civilizatorio no sería completamente una máquina si usted pudiese producir sus propias ideas amigo de mundo enigma tal como es ahora es uno una máquina completa particularmente en el estado de conciencia en el que estamos y luego pensamos que estamos despiertos y el hecho que creemos que estamos en un estado absolutamente diferente nos torna más mecánicos fíjese lo que estoy diciendo si usted piensa que es totalmente diferente y distinto a los demás está más dormido que los demás es una fantasía la primer fantasía de la que estamos hablando que le devora a usted la mente amigo de mundo enigma es una fantasía cuando nosotros decimos o pensamos por ejemplo si nosotros decimos en algún momento yo jamás digo mentiras y eso no lo creemos estamos metidos en una ficción en una fantasía todos los seres humanos mentimos si usted dice que no miente está más dormido que los demás está creando una fantasía que no es que no es no es su realidad personal y ahí es donde entra ese frankenstein que hemos creado en nuestra fantasía por ejemplo cuando en nuestra fantasía imaginaria creemos que somos gente realista y decimos ser gentes completamente realistas entonces seguimos engañándonos con esa fantasía de que somos realistas nuestra máquina ni siquiera está trabajando correctamente así es que si un hombre quiere crear condiciones favorables para su posible crecimiento interior para que lo que está en él pueda crecer primero debe convertirse en una especie de máquina real aquí estamos abiertos a que usted nos nos comente o nos pregunte o nos haga o nos haga alguna observación respecto a esto aquí en el chat por medio del chat podemos nosotros también establecer comunicación de manera circular si tiene alguna duda si tiene algún planteamiento que hacernos hágalo aquí también lo invitamos a que visite nuestros canales espejo en youtube denos aquí like comparta la transmisión visite nuestros canales de youtube mundo enigma visite tu mundo enigma en instagram visite en ibox mundo enigma si es que quiere escucharlo en podcast este tipo de programas que son para usted y simple y sencillamente para usted bueno pues le decía denos también ahí likes en nuestros canales espejo haga sus comentarios y comparta las transmisiones debe convertirse en una máquina real el hombre porque tal como es no es ni siquiera una máquina normal podríamos llamarlo una máquina descompuesta es decir vive en un en una mecanicidad descompuesta abyecta cuando oímos sobre la mecanicidad a menudo pensamos que aunque el hombre es una máquina no todas sus funciones son igualmente mecánicas todas las actividades humanas a que nos referimos si hablamos de actividades humanas la mayoría son mecánicas pero qué es lo que nos hace ser como máquinas bien si queremos encontrar la razón por la que somos mecánicos tenemos que encontrar cuál es la fuente principal escuche esto amigo y subrayelo en su mente cuál es la fuente principal de mis fantasías porque soy tan fantasioso la fantasía me ayuda a acomodar mi vida en el escenario que yo quisiera verla pero eso dista mucho de la realidad la realidad supera la imaginación ha usted escuchado este dicho ha usted escuchado este aforismo la realidad supera la fantasía que no es idea de uno es una idea expuesta por alguien en algún momento lanzada a este mundo por alguien en algún momento bueno pues la realidad supera la fantasía y entonces nosotros como seres humanos en este estado mecánico tenemos que encontrar cuál es la fuente de nuestras fantasías y seguramente muy seguramente la vamos a encontrar en el material que recibimos a través de las impresiones ese alimento que nos va creando la imagen que construimos de nosotros mismos nuestro frankenstein lo que nos ha dicho de nosotros mismos alguno de nuestros amigos quizá nos está mintiendo para no herirnos y entonces nos está dando una perspectiva un amigo dice la conseja popular un amigo es el que te hiere con la verdad y no te mata con la mentira entonces muchas veces nosotros estamos acostumbrados a dorarle la píldora a los amigos a los conocidos a los familiares para que no sientan tan mal pero lo que estamos asegurando es que sigan creando esas fantasías que los alejan de su realidad personal lo que nos han dicho nuestros amigos nuestros hermanos nuestros padres nuestros maestros la condescendencia es un elemento bastante peligroso cuando uno es muy condescendiente con los demás genera le genera fantasías sigue alimentando esas fantasías que alejan al otro de la realidad así es que no seamos crueles hablemos con la verdad que dijo el avatar crístico hace más de dos mil años todos los avataras vienen a enseñarnos algo porque vienen de los mundos superiores este gran avatar nos dijo la verdad os hará libres entonces como nos vamos a liberar de esa maquinalidad a través de la verdad no lo que nos dicen nuestros amigos nuestros hermanos nuestros padres nuestros maestros lo que la fábrica de fantasías de ilusiones bajo su nombre benigno con el que nos inducen para mantenernos en este mundo mecánico en un nivel altamente manipulable donde nos hacen crear un mundo basado en el egocentrismo en el engaño en la farsa hay comentarios durísimos del doctor carlos gustavo y un este extraordinario hombre alquimista este este gran gran esta gran mente maestra saludamos también a irma domínguez esta mañana que nos hace favor de escucharnos y de vernos le mandamos también un afectuoso abrazo a irmita domínguez y bueno pues espero sus comentarios y sus sus les han dicho a ustedes alguna mentira para hacerlos sentir bien le llaman mentiras piadosas y esas mentiras piadosas son impresiones que alimentan más nuestro egoísmo nuestro egocentrismo y que nos alejan un poco más de la realidad personal de la realidad última de la realidad de nuestro yo real esto es algo muy cruel si usted lo si usted lo analiza como lo analizó por ejemplo el doctor carlos gustavo y un decía él quien mira hacia afuera duerme decía el doctor y un quien mira hacia adentro despierta fíjese usted este este aforismo del doctor y un quien mira hacia adentro hacia afuera duerme quien está hipnotizado primero entra en un estado de fascinación con las cosas externas y luego se identifica con esas cosas externas y luego entra en el sueño de los justos entra en ese estado mecánico del que es muy 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 difícil de despertar es hiper pesado este sueño mecánico materialista en el que estamos nosotros inmersos el mensaje principal de Jung de un profundo autoconocimiento usted y yo amigo de mundo enigma debemos tener un profundo autoconocimiento para poder despertar es fundamental para el bienestar y el equilibrio personal vivimos en una sociedad que nos hace mirar constantemente hacia afuera buscando la felicidad las respuestas a nuestras preguntas en lo externo siempre estamos buscando en lo externo lo que debemos averiguar en lo interno creemos que la respuesta a nuestras preguntas la respuesta a nuestra vida está en la pareja creemos que la respuesta y la máxima experiencia de nuestras vidas está en el dinero está en el trabajo en el estatus en las posesiones materiales etcétera 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 bueno pues no es así este gran científico este gran esta gran mente el doctor carlos gustavo yun apela a la responsabilidad que cada uno tenemos sobre nuestra propia existencia que cada uno de nosotros tiene sobre su propia vida y nos dice que la diferencia entre conocernos o no y entre buscar nuestras respuestas allá afuera en el trabajo en la pareja en el dinero etcétera etcétera o hacerlo en nuestro interior es tan grande como la que hay entre dormir o estar en estado de vigilia o estar despiertos todos nacemos originales fíjese usted esto es durísimo todos nacemos originales y morimos copias lo decía también este gran maestro cuando somos niños estamos más cerca de nuestra verdadera esencia y nos manifestamos como realmente somos por eso también aquel dicho del avatar cristiano sed como niños pero a medida que vamos creciendo nos vamos condicionando por nuestro entorno la educación que recibimos las normas sociales y las creencias que heredamos hacen que nos adaptemos a las de a los demás para evitar problemas y para sentirnos aceptados estas grandes estas grandes estructuras civilizatorias saben explotar muy bien la necesidad de pertenencia que tenemos los seres humanos reflexione en este momento sobre por qué se junta usted con quien se junta por qué le gusta lo que le gusta por qué cree que fulano o fulana de tal puede guiar su existencia el otro ya escuchaba yo algo que me dio mucha risa hablaban de un tal Tony Robbins que dice que ha empoderado a más de 50 millones de seres humanos eso es propaganda eso no es cierto nadie puede empoderar a nadie cada quien es dueño de su propio universo personal y obtener o empoderarse que está muy de moda esa palabra sería algo así como despertar entonces estas cosas son grandes negocios como la gente está dormida estos mercachifles de la autoayuda entre comillas han hecho grandes y maravillosos y jugosos negocios con este tipo de le llaman ahora adoctrinamiento coercitivo que incluso está penado ya esto que sucedió con Nexium y todas estas cosas todas estas esta especie de coachings para empoderar a la gente que son una verdadera farsa piensen estas cosas que le he estado comentando en este momento amigo de mundo enigma y vámonos al primer corte de esta mañana nos vamos al primer corte y regresando continuamos para que usted pueda despertar desde aquí de la mansión del misterio en mundo enigma vamos al primer corte y en un momento estamos con ustedes no se vayan hagan su cafecito radionesa espacio multicultural de las bellas artes te invita a desarrollar tu talento de la manera más divertida en tres semanas de actividades serás guiado por grandes maestros especialistas en su área música canto pintura danza teatro musical cine radio cuentacuentos podcast apreciación del arte y mucho mucho más aparta tu lugar no te quedes fuera mayores informes en el instituto municipal de las bellas artes avenida san ángel esquina san bartolo colonia vicente villada o a través de la página de facebook de la dirección de cultura nezahualcóyotl radio neza espacio multicultural te invita te duelen los pies al caminar y te incomoda tu calzado para el divnes a tus pasos son importantes ven a una consulta podológica a bajo costo te esperamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la calle aviación civil sin número colonia general vicente villada en el divnes a tu salud es primero que onda un saludo para radio neza espacio multicultural aquí en la parte de mao el asesino su vecino oye recuerdas cuando dije dale like radio neza oficial en facebook ya regresamos amigos de mundo enigma y bueno pues les decía vamos queriendo sentirnos aceptados vamos queriendo sentirnos queridos pertenecientes aunque en este proceso hay una parte positiva de crecimiento y convivencia nuestra autenticidad se va resintiendo y acabamos amoldándonos a unas normas sociales que de alguna manera nos uniforman aquí hay un comentario interesante que nos hacen desde pachuca laura díaz y armando lópez que dice que existen los reyes magos es una mentira piadosa efectivamente con este tipo de inferencias con este tipo de de mentiras piadosas vamos creando la o vamos induciendo a nuestros hijos a la mitología a los mitos los mitos son importantes en la educación son importantes porque pueden ayudarnos a sensibilizarnos recuerde los símbolos son para el entendimiento los símbolos como los números las letras los caracteres de este tipo y los mitos son para el sentimiento lo que son los signos para la para el entendimiento son los mitos para la sensibilización en estas sociedades como la nuestra entonces hay una parte positiva en esto no pero nuestra autenticidad se va resintiendo vamos a acabar amoldándonos a normas sociales que de alguna manera nos uniforman y no reprimen reprimen parte de nuestro ser esto también lo habla Sigmund Freud en aquel maravilloso texto llamado el malestar de la cultura recuerde que a cambio de ciertas comodidades nosotros perdemos originalidad perdemos sensibilidad perdemos inspiración perdemos facultades que son de un enorme valor entonces que tanto está usted amigo hijo de mundo enigma dispuesto a a dejar para sentirse más cómodo en su casa todo esto lo lo enuncia en el malestar de la cultura incluso en la cuestión sexual habla Sigmund Freud que esto nos ha fregado en cierto sentido en la obtención de algunos de los placeres de esta vida o que los placeres de los placeres naturales que esta vida nos había dado se van convirtiendo en otra cosa a través de la imposición cultural de la de la de la actividad civilizatoria que de otra manera bueno pues también seríamos un poco más salvajes digamos no como el hombre se va deformando de la esencia por la influencia externa aquí en mundo enigma hemos dicho en muchos momentos o en algunos momentos que los seres humanos terminamos siendo una especie de clonación psicológica de los demás fíjese lo que estoy diciendo una clonación psicológica de los demás en la actualidad a través del lenguaje las imágenes la narrativa de este de esta de estos grandes medios de comunicación del mainstream principalmente nos dictan la realidad nos describen lo que es la realidad póngalo usted amigo de mundo enigma entre comillas y en este estado nos hipnotizan como dice un cuento de George Ivanovich Gurdjieff somos como ovejas hipnotizadas que vamos siguiendo al hipnotizador nos dicen la realidad de este modo y de este otro de así y asado así y asá la realidad es esto y esto y esto y entonces nosotros lo vamos creyendo lanzan un raudal de mensajes que incluso descomponen a muchas de las máquinas humanas en la actualidad traemos en las manos el emisor de imágenes controlado desde instancias remotas es decir traemos el celular todo el tiempo en la mano controlado desde lugares remotos oscuros totalmente para nosotros si no me cree intenta entrar en google intenta entrar en facebook en las instalaciones de estas mega empresas de comunicación o intenta entrar a las juntas de los ejecutivos de las grandes televisoras aquí en méxico azteca o televisa intenta entrar en esos lugares que son completamente oscuros para nosotros las intenciones de las mentes que trabajan ahí son completamente oscuras para nosotros ahora es de conocimiento público que en la edad media había un oscurantismo religioso como hoy hay un oscurantismo en estos medios de comunicación que son los que dictan las pautas de la realidad los que nos crean estas realidades a través de narrativa en aquel tiempo el conocimiento era guardado por las élites y estas manejaban todo y solo le daban pan y circo a la gran masa al gran público a la gente al al de a pie esa era la forma de mantener el poder hoy en día el péndulo se ha ido al otro extremo hay una enorme saturación de información una sobresaturación de información de datos y todo esto genera un desequilibrio en sí mismo lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma si usted niega que está siendo manipulado va a seguir sometido si usted acepta que está siendo manipulado se va a liberar fíjese bien lo que niegas te somete lo que aceptas te puede transformar te transforma aquello a lo que te resistes va a persistir la aceptación existe fíjese si usted niega las cosas si usted entra en un estado de negación de que está siendo manipulado por esta estructura esta gran estructura civilizatoria va a seguir siendo manipulado saludamos también a Raquel Cid esta mañana que está viéndonos aquí en la transmisión de Mundo Enigma Misterio Digital aquí en Radio Nesa la radio multicultural y le decía estamos sobresaturados de datos hay un enorme desequilibrio si nosotros negamos eso nos vamos a seguir sometidos a esto y aquello a lo que nos resistimos va a persistir sobre nosotros sobre nuestra existencia la aceptación es un elemento fundamental para que logremos liberarnos existe la creencia de que la negación de algo hará que desaparezca por lo que nos pasamos la vida negando algunas de nuestras emociones de nuestras actitudes de nuestras circunstancias deseos rasgos propios esa es nuestra esa es la fantasía que devora nuestras mentes cuando le damos otro matiz a nuestras emociones actitudes circunstancias deseos rasgos propios etcétera la negación no sólo nos hace desaparecer algo sino que produce el efecto contrario no sólo no deja que desaparezcan estas cosas se produce el efecto contrario aquí nos hace un comentario Erick Salinas aquí desde Catepec dice podría decirse que la tecnología nos está exterminando pues nos está dando ciertas comodidades quiero pensar que sería una fantasía pero entonces los avances en la ciencia que serían los avances en la ciencia son tangibles pero el manejo que se les da a esos avances es fantasioso de ahí surge la ciencia ficción Erick Salinas y amigos de mundo enigma la ciencia es una cuestión maravillosa sin mentes como las grandes mentes científicas la de Einstein sin mentes como la de Platón de los grandes filósofos griegos sin mentes como la de las avataras como Cristo como como Krishna como Buda no podría haber avanzado la humanidad mentes superiores como este mismo Carlos Gustavo Jung del que estamos hablando o George Ivanovich Gurdjieff este gran hombre que sembró las semillas de este conocimiento ancestral de esta escuela de conocimiento que surge en diversos lugares de cuarto camino y todo esto no seríamos nosotros no hubiésemos podido avanzar pero no es en sí los resultados de la ciencia sino el mal manejo el manejo fantasioso el manejo que se utiliza para generar fantasías en la cabeza de la humanidad en las cabezas de la humanidad que van clonando estos estos asuntos en la mente de los seres humanos pero espiritualmente moralmente emocionalmente cuánto hemos evolucionado espiritualmente cuánto hemos evolucionado entonces la la aceptación es un es una herramienta necesaria la negación no sólo no hace desaparecer algo sino que produce el efecto contrario totalmente potencia todo aquello que estamos negando que nos negamos aceptar y nos encadena la lucha absurda contra nuestra realidad personal es como si yo estuviese fantaseando con que soy en este momento el próximo candidato a la presidencia de la república de este país pues ni yo me lo creería pero yo podría estar fantaseando con eso porque tengo un micrófono enfrente y entonces creo que yo estoy capacitado ya porque doy opiniones creo que estoy capacitado esa es una fantasía creo que soy experto y estoy capacitado en todos los temas para llevar a este país conducirlo esa es una fantasía ese es ese es un hombre mecánico eso es alguien que está fuera de sus cabales ese es alguien que está fuera de su realidad personal paradójicamente la transformación solo se puede dar a partir de la aceptación subraya esta palabra amigo de mundo enigma aceptación solamente podemos actuar sobre algo si previamente lo hemos aceptado es como alguien que tiene una adicción si no acepta que tiene una adicción no va a poder superar esa adicción solamente podemos hablar a actuar sobre algo si previamente lo aceptamos si nos hacemos cargo es importante no confundir resignación con aceptación resignación es sentarse y cruzar los brazos eso es resignarse aceptación es darle intuir percibir que esto ya se terminó que ese asunto ya está concluido que ya no hay más que hacer ahí y actuar en otro sentido actuar en otro sentido actuar para resolver eso que quedó pendiente actuar para para digerir los efectos de ese acto consumado que ya dimos por terminado por realizado y digerimos las consecuencias eso es aceptar voy a actuar en digerir las consecuencias de lo que me sucedió y mientras más pronto lo haga mejor al mal paso darle prisa no me voy a tardar una eternidad en digerir algo que sucedió porque entonces ahí es peor que resignarse es estar fingiendo que estoy actuando pero en realidad me estoy haciendo tonto a mí mismo entonces no hay que confundir resignación con aceptación aceptar es una postura activa que implica fíjese usted amigo de mundo enigma responsabilizarnos dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar y ver qué es qué posibilidades o de qué posibilidades disponemos para vivirlo de la mejor manera posible con qué cuento para vivir estas cosas de la mejor manera posible aceptar no significa seguir las pautas impuestas desde los aviesos intereses de las empresas los empresarios voraces así como los designos del dios mercado y sus ángeles los agentes financieros así que a través de esta vida vamos experimentando una serie de sucesos que van dejando impresiones que se convierten en algunos casos en emociones negativas y en otros casos en emociones más negativas aflictivas y demás trastornos que pronto aparecen la neurosis las reacciones inesperadas a veces hasta peligrosas en extremo incluso los psicólogos lo llaman raptos amigdálicos porque hay muchos sin resolver en el fondo hay muchos sin resolver en el fondo de nosotros esto lo llama Jung la sombra en el abrazar a nuestra sombra a esa parte oscura que todos tenemos todos nosotros tenemos una parte oscura y más vale que utilicemos esta herramienta de la aceptación para abrazar nuestra parte oscura para reconciliarnos con esa parte oscura para aceptarla y poder transformarnos en el abrazar a nuestra sombra está la aparición de el sí mismo si nosotros abrazamos esa parte oscura de nosotros si la conocemos si la digamos la revisamos la inspeccionamos la vemos a fondo ahí va a aparecer nuestro yo real nuestra esencia dice el doctor Carlos Gustavo Jung y que he citado muchas veces en este programa cuanto más y más importantes contenidos inconscientes son asimilados por nuestro yo tanto más se aproxime este al sí mismo aunque sea de manera sintónica es lo que le estoy diciendo aunque nosotros mientras más nos acerquemos a esa parte oscura de nosotros y la conozcamos aunque aunque no actuemos con ella de acuerdo a esta parte oscura que no que no estemos sintonizados con ella vamos a lograr sacar nuestro yo verdadero puede producirse una inflación del ego en muchos casos eso es lo que infla el ego esa parte oscura que todos tenemos como método de autoprotección porque la conciencia o el yo que es la parte más pequeña de nuestro universo psíquico nuestra parte consciente nuestro yo este con el que nos estamos comunicando en este momento es la parte más pequeña de nuestro universo psíquico y está generalmente como lo hemos venido sentenciando por las construcciones y modelos diseñados por la gran industria del consumo por los estereotipos y no por los arquetipos los arquetipos son la sabiduría antigua ancestral a lo que la humanidad ha cerrado muchas veces los ojos en nuestro caso hemos caído en la hipnosis colectiva de las pantallas por ello digamos podrían ustedes observar en alguno de los programas de mundo enigma hemos recomendado practicar el ayuno de dopamina es decir dejar de ver las pantallitas un rato durante el día y dedicar algunos lapsos del día a reorientar nuestro interior dejar el celular la serie las plataformas los horrendos programas del canal de las estrellas un rato para practicar la meditación la oración por ejemplo porque esta actividad nuestra de todos los días nos trae recuerdos nos suministra ensoñaciones o nos presenta realidades falsas donde por ejemplo la chica provinciana llega a la gran ciudad y un príncipe azul archimillonario se enamora de ella y fueron felices para siempre esos cuentos dramatizados nos crean fantasías que comen la mente y que nos hacen creer que somos lo que no somos y nos dan pautas enajenantes de algo a lo que según estos modelos deberíamos aspirar a ser nos muestran figuras ídolos deportistas magnates mansiones alimentan esas frasecillas totalmente ridículas de nunca dejes de soñar de esa manera lo alimentan aunque deberían decir sigue dormido mientras nosotros te esquilmamos tu dinero y tu vida a cambio de esta basura que te mostramos como productos de altísima calidad mientras te decimos a quien seguir te imponemos los pseudoartistas a los que tú debes seguir porque si no hablas de ellos estás fuera de onda es decir condicionan el sentido de pertenencia por ejemplo si es uno viejo o de la tercera edad está fuera si no maneja computadoras o celulares está fuera y donde quedó lo humano yo les recomiendo ya para terminar para cerrar la emisión de hoy amigos de mundo enigma que vean una película que se llama yo Daniel Black soy Daniel Black perdón se llama soy Daniel Black vean esa película esa película es una película que habla ilustra muy bien este asunto de del que estamos hablando el día de hoy ojalá la puedan ver es una maravillosa película tiene mucho muchos muchos sentidos de interpretación ojalá la puedan ver observarla bien y bueno amigos de mundo enigma de esta manera nos despedimos agradeciendo la producción y los controles de Danny Boy esta mañana Daniel Torres aquí en la mansión del misterio ya vamos cerrando las puertas y vamos hacia afuera hacia los enormes jardines de la mansión del misterio los invitamos a que visiten nuestros canales espejos mundo enigma en youtube tu mundo enigma en instagram en ibox mundo enigma y en tiktok mundo enigma nos vemos la próxima semana dios mediante en otra emisión de su programa mundo enigma misterio digital a través de radio nesa la radio multicultural su amigo y servidor tomás lópez se despide de ustedes esta mañana y les desea un día fructífero un día sin mecanicidad un día de conciencia y de felicidad hasta la próxima amigos las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del gobierno municipal de Nesehualcóyotl de Nesehualcóyotl de Nesehualcóyotl